Hoy vamos a hacer la primera review nocturna de solo porteros y esto es con el motivo de la presentación de la explosiva Mercurial Vapor 9 de Cristiano Ronaldo. Como podemos ver toda la decoración de la bota es una decoración de un cielo estrellado, unos motivos galácticos que nos han llevado a hacer la presentación en este entorno tan especial. El material escogido para la carcasa de esta Mercurial Vapor 9 CR es el Kanga Light. Como sabéis Nike maneja dos acabados para su Mercurial Vapor, el Teijin y el Kanga Light. En esta ocasión el Kanga Light es el material más parecido a la piel natural pero tiene dos propiedades que no tiene la piel y es que no absorbe agua y además nos permite hacer una bota sin costuras mucho más ligera. Como podemos ver en toda la zona tanto la lateral externa como la lateral interna no hay ninguna costura y únicamente en la zona del talón nos encontramos con una pequeña costura que lo que sirve es para que el material abarque nuestro pie. Otra característica muy importante es el All Condition Control, el ACC. Es un acabado que Nike da a sus botas de gama alta y que lo que va a permitir es impermeabilizar la bota de tal manera que una vez que tengamos el pie calzado las inclemencias meteorológicas no nos van a afectar. Además también evita que se forme una pequeña película de agua en su superficie y se produzca aquaplaning cada vez que la pelota contacta con ella. Si pasamos a hablar del chasis de la bota nos encontramos con una bota muy parecida a una zapatilla de atletismo lo que pretende es potenciar la velocidad de los futbolistas por tanto tenemos que hacer una bota lo más estable posible. Como podemos ver la lazada está completamente centrada, no es una lazada desplazada hacia afuera como en las botas que lo que pretenden es liberar una zona de golpeo porque aquí lo que queremos es que una vez que apretemos el cordaje la bota quede lo más estable posible. Lo mismo que si pasamos a hablar de las plantillas. Otras botas en las plantillas tienen unas piezas de más grosor para conseguir amortiguar un poquito las pisadas en los impactos pero en esta ocasión Nike lo que pretende es acercar al máximo al jugador sobre el terreno, crearle estabilidad. Por tanto nos encontramos con una plantilla mucho más ligera e incluso micro perforada. La parte más importante de la mercurio al vapor 9 es la suela. La suela es la que va a transmitir toda la potencia que nuestras piernas generan al campo. Por eso Nike emplea dos elementos fundamentales para conseguir que los jugadores potencien al máximo su velocidad. Por un lado la placa sobre la que nos asentamos es una placa de fibra de vidrio que como todos sabéis es un material muy reactivo que lo que va a hacer es que después de cada pisada la bota recupere rápidamente su forma y por tanto sin apenas gastar energía estemos preparados para las siguientes pisadas. Y también es muy importante la disposición de los tacos. Los tacos de la mercurio al vapor tienen una disposición especial que no hemos visto en casi ninguna bota. Son tacos en triada. Eso significa que cada uno de los tacos va a tener tres aristas sobre las que vamos a tener tracción sea cual sea el movimiento con el que hagamos. Y es muy importante dentro de esta disposición de tacos el taco central que es el que nos va a dar estabilidad en cada una de las arrancadas y las frenadas que hagamos. Como podéis ver todos los elementos de la mercurio al vapor tanto la carcasa como el chasis y sobre todo la suela están pensadas para potenciar al máximo un aspecto que los jugadores valoran mucho en el fútbol de hoy en día y es la velocidad. No te va a aportar más velocidad pero así va a conseguir que toda la que tus piernas sean capaces de generar la puedas transmitir directamente sobre el juego de tu equipo.